Yo no sé cómo explicarte con palabras... Pepe Aguilar muestra su molestia al ser el último en saber del romance de su hija. Muchos han hablado acerca de que Pepe Aguilar podría haber desconocido el hecho que su hija Ángela estuviera saliendo otra vez con Cristian. Pues hay que recordar que bajo palabra de Ángela, su amor no es nuevo, sino que es una historia que tuvieron que dejar de lado, una que tuvieron que pausar para poder crecer y extrañar, y ahora que están libres, finalmente se unieron. Saliendo hace poco a la luz un video antiguo, donde confirmaría que efectivamente, el amor platónico de Ángela surgió cuando apenas tenía 14 años y él ya 19. Ya que en una plática que se tuvo, donde acompañó a su padre, Pepe hablaba acerca de la gira Jaripeo Sin Fronteras. Donde en aquel entonces, Nodal abría sus propios eventos en 2018. Sino que mientras halaga Nodal, Ángela corrige a su padre, notándose que ya estaba al pendiente del propio cantautor, comentando originalmente Pepe. Que el invitado es un joven de 18 años. Siendo interrumpido por Ángela quien le corrige, que ya era un año mayor. 19. 19, ya cumplió 19. Algo molesto, el propio cantante le cuestiona a su hija así. ¿Y tú cómo sabes hija? Soltándose a reír la otra parte que estaba entrevistando. A lo cual Ángela intenta desviar el tema con un, hi papá. A lo cual Zacatecano, mencionó que los papás son los últimos en saber en qué andan o con quién andan sus hijos. Pero la verdad es que él fue de las primeras personas en saberlo al parecer. Pues el cantante de bastantes temas mencionó. Mientras su hija se soltaba a reír, agregando así Pepe, todavía más molesto. Así es, y el que de último se da cuenta son los tarugas de los papás. Pero bueno, la cosa es que va a estar este muchacho que está ahorita súper súper metido en las listas de popularidad con mariachi. Que me parece una cosa maravillosa. Porque en este momento hace falta más integrantes de mariachi. Y que un jovencito de 19 años esté no con uno, no con dos, sino con seis canciones en primeros lugares. No nada más en Estados Unidos y en México, sino en todo el continente. Pues qué padre, que pues acompañarnos Cristian Nodal. Aunque muchos indicaban que Pepe ya denotaba molestia en sus propias palabras. Esto tras la interrupción que haría su propia hija menor.